¡Estaba frente y llegaba a Vínculo, a Vínculo, a Vínculo! ¿Con Paolo cuánto cambia la situación? No, de mucho, no, de mucho, es el capitán, es un poco que le va a jerarquía el equipo, así que nada. ¡Lucho! ¡Por aquí! Este capitán le da la bienvenida a su capitán, nuestro capitán, el capitán de todos, es una felicidad para la hinchada. Acaba de llegar a Vínculo, vamos a esperar a ver si han visto a Paolo. Chocha, ¿has visto a Paolo? ¿Has visto a Paolo por ahí? ¿A Paolo he visto? No, no he visto nada, adentro, no he visto nada. Goleador, capitán, ¿no he visto? Mientras todos esperaban la llegada de Paolo, el goleador ya nos había tripliado y en la midena entrenaba, feliz de la vida. ¿De qué le están paradas acá? Ya estamos como una hora. Una hora. Oye, Paolo. Oye, no llega a Paolo. Yo voy a mi carro, me pasan la voz, pues. Sí, bien, ya. Ahí tiene el carro, ya. Sí, está listo. Véntame, hermano, cuídense. No llega, a ver. Se ha viralizado un video donde Yaluca de la Padula se pone a bailar salsa. ¿Qué opinión te da de esto? ¿Qué hay de ese ánimo? O por lo menos que Yaluca se contagie todo eso. La verdad que bien, ya se han dado cuenta que en la selección siempre hay un buen ánimo, así que nada, pero muchas gracias. Hasta ayer la música de Marantoni sonaba en San Luis y se bailó a lo Ítalo peruano. Sí, la verdad, usted la paga una. Le pongo la pasada, señor. Eso, eso. Ahí está, señor. ¡Ah! ¡Eso! Por demás de que así bailas, imagino cómo alentarás. La dupla, la pagué, es una tremenda ilusión para todos los con nacionales y así volverá, volverá, el gol de la Blanquirroja. ¡Vamos! ¡Vuelve a las eliminatorias! ¡Juega la selección! ¡Juega Perú! ¡Este es el rincón y el canal del hincha! ¡El hombre está uniformado! ¡Todos nos vestimos de blanco y rojo! ¡Arriba Perú! ¿Con dónde o con qué? ¡Con Perú, pero con qué vamos a jugar! ¡Con Chile! ¡Con Perú, pero! ¡Perú tiene que darme! ¿Cuánto crees que ganemos? ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¿Cuáles de quién? ¡A víncula puede ser! ¡A víncula también con la meta! Hoy en día el país está más pendiente de otras cosas más importantes. Pero si juega Perú el jueves, ¿vas a alentar o no? Bueno, sí. ¿Vas a ver el partido o no? Bueno. ¡Entonces no te hagas el jefe, compadre! Todo lo mal que gane 2 a 1, Pedro. ¿2 a 1? Claro, 2 a 1, lo mismo. ¡Papá no va a jugar! ¡Ah, no! ¡De orejita, de orejita! ¡De orejita tampoco! ¡Papá! ¡Está lesionado! ¡Ah, de pizarro! ¡No, de pizarro no! ¡De pizarro no! ¡De la palula, palula! ¿De la palula? ¡De la palula, la palula! ¿De qué? ¡De la palula! El frío limeño parece que tiene congelados a la 12. Sin embargo, esta banda calienta los previos para enfrentar al equipo cafetero. Bueno, Gustavo, estamos en la concentración aquí en la selección. ¡Y saludos, doctor! ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Pedro, aquí no. Pedro, hermanito. ¿Luis? ¿Cómo estás, Luis? Luis Abrán. Sin gritar, no estoy gritando, estoy en nuestro adecito nomás. Todos los carros están atrás de ahí. Saludan bien a la gente, muchachos. Saluden, saludan. ¡Arriba Perú, muchachos! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Teluca! ¿Cómo estás? ¡Albo! ¡Teluca! ¡Teluca! ¡Te conozco bien! ¡Qué buena salsa! Igual que Corzo baila. Carvalho, Valera, muchachos. ¡Está vos! No estoy gritando, ¿no? No, pero después me gritan a mí. ¡Tapia, relato! ¡Está mi hermano! ¡Profe! ¡Profe Ricardo! ¡Con todo, profe! ¡Tapia, respetamos! ¡Vaya, lo profe! Todo más flaco, el profe, ¿no? El ánimo del equipo de todos se va armando con la llegada de más seleccionados. Unos campeones como Yoshi y otros con la felicidad de reencontrarse con sus causas. ¡Para la máquina! ¡Vamos a ver esta pelota lada para Yoshimar! ¡Ya Yotun alcanza a controlar la pelota! ¡Yotun! ¡Ay, para el lugar! ¡Ay, para el lugar! ¡Ay, para el lugar! ¡Ay, para el lugar! No, no, contento por él. Contento por él. Justo hablé con él, así que nada. Feliz y se lo merece, ¿no? ¡Sí! ¡De tu mejor! ¡Vamos a ver, Patria! ¡La de la lucha, la 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 de la lucha! Se va armando el equipo, el fútbol, pasión de multitudes, vuelve a América, donde no vale parpadear, y es que la bicolor, me hace bien. Todo listo, preparado, y siempre te veo bien, bien acharrao, ¿no? Todo listo, es hombre. Este chavo es corajeo. Nos vemos.